La apertura de diálogo y consenso entre este buen gobierno del presidente Daniel y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, además de la seguridad y estabilidad económica, ha permitido que las empresas privadas inviertan en este país. Este es el caso de la empresa NIMAC, que invirtió más de un millón de dólares en la nueva agencia en este municipio del Rama. Esto viene a dinamizar la economía, pero también viene a generar mayores oportunidades para nuestra familia, mayor tasa de empleo y por ende el crecimiento económico del municipio. La inversión de NIMAC es de un millón de dólares. Aquí pueden encontrar todos los productos de la línea agrícola, en la marca John Deere, desde el servicio de reparación de estos tractores hasta los repuestos de ellos. El gobierno de Nicaragua ya viene desde hace varios años mejorando toda la infraestructura del país, que es lo que ha permitido que gente como nosotros del sector privado se pueda juntar a ellos para el desarrollo que la región necesita, que sería imposible hacer si no fuera por el esfuerzo que está haciendo el gobierno. En este municipio hay instaladas nueve empresas que se dedican al cultivo y producción de palma de aceite, el matadero, bambú, cacao, café y producción de lácteos, lo que ha permitido generación de empleo, desarrollo y potencialización de este municipio en la agroindustria. Bayron Arrieta, Multinoticias. Bayron Arrieta, Multinoticias.